Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Porque quise tarde y sin querer me parten Te dejes el sol, dale acelerador Me vayas sin freno y pierdes el control Cada vez seremos dos, tú ya que diciéndonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese salto lindón Que con eso yo también te vuelvo a nacer Hace tiempo que me agarro en medio de la mano Hace tiempo que no envío cuando a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos píes No hay vaya a la oscura ni me despedí Yo no te busqué, no Chacamos en el trayecto Tanto duermelo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placer Y volviendo a tus besitos Y solo mírame con ese salto lindón Que con eso yo también te vuelvo a nacer Y solo mírame con ese salto lindón Que con eso yo también te vuelvo a nacer Yo no me dejo llevarle a nadie Yo solo me dejo llevarle a tu sonrisa Y dale una dulcita de tu boca Si yo estoy la boca está loquita Pero baby, como tú no hay otra Quiero regalarte de ir al sol Ir pa' la playa y buscarte para por Donde estoy contigo yo no miro el rol Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pone Te dejes el lindón del acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más el remoto Tú yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese salto lindón Que con eso yo también te vuelvo a nacer Y solo mírame con ese salto lindón Que con eso yo también te vuelvo a nacer No, 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 no. Gracias.